Bueno, continuamos aquí, demócrata, republicano, ya no vamos a hablar de Trump solamente, hablemos de la economía, los informes no son nada alentadores, 6.6% de la inflación subyacente, que no incluye el precio de la gasolina, es decir, no le podemos echar la culpa a la gasolina, y 8.2% de la inflación que ya incluye el precio de la gasolina, el de los alimentos. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, primero que todo, la inflación no está localizada en los Estados Unidos, la inflación es global, o sea, yo creo que nosotros, la economía nuestra, debido a la inversión que se hizo, cosa que otros países no pudieron hacer, nos está yendo mucho mejor cuando miramos a los países de Europa. Por lo tanto, la inflación es global, obviamente viene del hecho que venimos de una pandemia, estamos todavía saliendo de la pandemia, y no se puede de un día para el otro. Ahora, en lugar, y yo hice esta lista hoy porque cuando estuvimos hablando de eso anteriormente también, yo quiero enfocarme en, no, ok, tenemos este problema de inflación, pero también existe una cantidad de pasos que se han creado, donde la administración lo que puede hacer para aliviar a las familias, por ejemplo, el costo médico está bajo, de acuerdo a la ley de reducción de inflación, se puede bajar el costo médico, la insulina a 35 dólares al mes, top, no puede subir más de eso, los gastos de medicamentos no pueden subir más de 2 mil dólares de bolsillo, o sea, el que tiene seguro, que tiene Medicare, no puede más de 2 mil, o sea, yo creo que la administración ha tomado pasos para por lo menos enfocarse en una área del costo de la familia para amenorizar ese costo, porque el otro no hay control directo que la administración puede tener en eso, hasta que no tengamos el suficiente suplemento, o sea, el demand and supply, hasta que eso no se empate más, vamos a tener la inflación, al mismo tiempo que la gente sigue gastando dinero, ok, todo el mundo tiene dinero, se sigue gastando, se sigue comprando, la demanda sigue avanzando, y por eso que tenemos que hacer ahora el problema de los intereses, y poner los intereses para ver si la gente se calma y empieza a no gastar tanto y ver cómo arreglamos, pero Juan Manuel, no es que los Estados Unidos solamente no quieren la inflación, sino que estamos hablando de algo global. En 40 años no hemos visto el nivel de inflación que estamos viendo ahora, ¿cuál es el impacto pragmático, práctico todos los días? Es que el poder adquisitivo que teníamos hace apenas dos años, no lo tenemos ahora, apenas hace dos años, ¿y qué pasó hace dos años? Entró una nueva administración. En el 2019, los Estados Unidos estaban produciendo 18 millones de barriles de petróleo, 18.8 millones de barriles al día, al día. Nosotros no estábamos dependiendo de Venezuela, ni del Medio Oriente, ni ninguno de esos lados, nosotros mismos nos habíamos independizado, no, no es 100%, pero bastante, significativamente nos habíamos nosotros independizado de lo que es el petróleo de otros países. ¿Qué pasó? Una vez que esa independencia se convirtió en una dependencia nueva, todo empezó a subir, el precio del petróleo, Ucrania, la guerra en Ucrania, que no empezó hasta marzo del 21, la invasión por las tropas rusas, eso también ha causado una deestabilización en la economía de los Estados Unidos, tremenda, con el precio del petróleo. Entonces, por supuesto, la transportación... Volvemos a lo mismo, hoy se está hablando de la inflación subyacente, no incluye el precio del petróleo. No, yo estoy hablando... Y eso es lo que preocupa a los economistas. No tiene su billete. Cabo, tú me perdonas, pero el pueblo aquí no le interesa el subyacente. Lo que le interesa, en mi opinión... No, no se puede equivocar, porque... Lo que le interesa es... Porque el precio del petróleo sirve para justificar... No, 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 pero... Pero ¿cómo tú sabes lo que el pueblo quiere saber? Porque yo hablo con el pueblo. Todos los días yo hablo con el pueblo. Y el pueblo con que yo hablo, tú sabes lo que tiene que poner, gasolina en su carro todos los días. Tiene que comprar comida en las tiendas. Eso es, tú eres liberal, eres conservador, republicano, dependiendo de lo que sea, impacta por igual a todo el mundo. Y esos son los componentes más... Lo que está diciendo hoy los datos que se hicieron públicos es que hay inflación que no tiene nada que ver con el petróleo. Y que eso es grave. Y que eso es grave. Y que no tiene nada que ver con la guerra ucrania. Pero también tiene que ver con la guerra ucrania cuando tú vas a ver de que nosotros... Hay un grupo en la derecha ahora que está contra ayudar a los ucranianos por el tema del gasto, ¿verdad? ¿No es eso peligroso? O sea, nos fuimos de Afganistán porque costaba mucho. ¿No nos costará más irnos de Ucrania? Yo no soy una de esas personas. Yo no soy una de esas personas. Yo reconozco que hay ese grupo. Pero yo creo que Ucrania hay que apoyarlo. Yo creo que tenemos que contener ese conflicto. Porque si no contenemos ese conflicto, incluso a Polonia. Entonces tiene que entrar NATO. Al tener que entrar NATO ya tienes lo que es la Tercera Guerra Mundial. Sin duda ninguna la tienes. Pero lo que yo estoy tratando de decir aquí es muy simple. Y es que no se puede ignorar el costo del petróleo y la falta de visión de esta administración. En donde nosotros tenemos una independencia del petróleo y hemos caído en una dependencia. Ahora estamos negociando con Venezuela. Venezuela no nos puede dar más petróleo. No puede hacer una diferencia. Pero sin embargo estamos negociando con Venezuela. Tú te puedes imaginar eso. Cómo eso impacta lo que es nuestra estadía en el mundo. En el mundo global. Nuestra falta de respeto que nos están viendo nosotros. Porque nosotros no nos estamos independizando. Y ese costo del petróleo cuando sube, sube el costo de transportación. El subir costo de transportación sube el costo de la comida que se tiene que transportar. Yo creo que tendríamos que... Bueno, ya tuvimos un segmento económico. No quiero aburrir un poco al público con ese tema. Él dijo que había 40 años que no había esta inflación. También tenemos... No lo digo yo. Lo dicen los reportes. No, te digo que se acaba de decir. Pero también tenemos el nivel de desempleo más bajo en 50. Correcto. Entonces, hay una dicotomía entre esto está bien pero aquí está mal. O sea, tenemos... Nuevamente te digo... ¿Usted cree que la economía va bien? No. Venimos de una pandemia. Pero estamos bien. ¿Podemos dormir tranquilos? Yo creo... Bueno, yo duermo tranquila. Yo duermo tranquila porque yo vivo tranquila en el hecho de que tenemos a una persona normal en la Casa Blanca. A ver, quien no duerme tranquilo... Ahora sí.